Música 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 Mírense señores, desde hace un tiempo ya tengo y manejo la información de que en este pueblo se ha estado conformando la Asociación de Artistas Visuales de Navarrete y estos jóvenes se han ya involucrado en lo que es la primera exposición de artes visuales, le han denominado de reojo esa actividad se está desarrollando desde el pasado sábado en el club recreativo de este municipio es una exposición muy bonita, interesante el cual yo les recomiendo a todo el que pueda ir que vaya por el club recreativo y observe los trabajos que se desarrollan arte, expresiones artísticas de diferentes formas ahí vemos trazos en carboncillo también pinturas al acrílico combinaciones con el óleo y diversas técnicas que se pueden realizar a través del arte plástico la pintura en este evento están participando los artistas Manuel Toribio Ramón Lanco Alexis García Delvin Ortega Luis Enrique Peña Delvin Cruz Damascini Valerio Mora Goyo Genao está también Daniel Nolasco Anselmo Binet Joel Rodríguez Darío Durán Hermes Cabrera y Juan Manuel Almanzar una actividad muy bonita y desde aquí quiero hacerle un llamado atención a la directora del distrito escolar 0807 nuestra amiga la licenciada Elizabeth Gómez Genao y también a los directores de los diferentes centros educativos ese evento hay que apoyarlo ¿cómo pueden los centros educativos apoyar el evento? bueno dicen que los artistas cuando cantan una de las grandes recompensas son los aplausos en el caso de los artistas del pincel y del lente los artistas visuales una de las grandes satisfacciones es cuando va público a este tipo de evento por lo tanto le hago un llamado a la directora del centro educativo del distrito escolar 0807 y a los directores de los diferentes centros educativos que envíen a los niños porque esto les sirve también como parte del conocimiento que lleven los cursos a observar esta muestra esta exposición de artes visuales que está en el mismo centro del municipio de Navarrete en el club recreativo a los profesores de orientación artística lleven a sus estudiantes en vez de pasarse una hora teorizando llévenlo hagan una excursión esa muestra esa exposición estará hasta el próximo jueves ojalá y que nuestro llamado sea correspondido porque son cosas que no lo organizan todos los días es la primera muestra de artes visuales que se desarrolla en este pueblo y por lo visto ha tenido poco apoyo como siempre las cosas positivas tienen como poco apoyo y usted cualquier tontería por ahí usted ve la gente haciendo hasta cola para allá ver entonces este tipo de cosas hay que apoyarla porque esto forma parte de los de las buenas costumbres que tenemos en este pueblo que hay una cantera enorme de jóvenes talentosos en el área del arte el arte plástica por eso desde aquí les exhorto les exhorto a que apoyen esta actividad que mañana digan el profesor de orientación artística del liceo Pedro María Espallá la hora que me corresponde vamos de un pronto ahí al centro del pueblo vamos organizados a ir a ver esta exposición si para que vean que los a que es que le llamamos arte arte es todo lo que el hombre hace verdad pero estas expresiones artísticas de la pintura en el lienzo utilizando varias técnicas del dibujo de fotografías también hay artistas de la fotografía y que en otra exposición se van a integrar más apoyen esta actividad todos tenemos que apoyarla el comercio déjenme ver por aquí quienes están patrocinando esto no se anuncian conmigo pero vale la pena mencionar que la casa transagrícola en este caso a través de los productos Linda está apoyando está apoyando el evento Agrofen Agro Veterinaria Fernández Muñoz de las Lavas de Villa González también está apoyándole y naturalmente el ayuntamiento a través de la Casa de la Cultura estas expresiones artísticas hay que apoyarla hay que incentivarla hay que involucrar a los niños por eso le hago el llamado a los centros educativos para que lleven a los niños a ver eso eso es muy positivo muy interesante y así es posible que algunos despierten el interés por las artes plásticas en este caso a través de esta exposición de artes visuales que se está haciendo felicidades a los muchachos a los pintores en otra entrega de programa ¡Gracias!